¿Cuánto tiempo me dio? 15 minutos Aquí venimos Buenas, buenas Aquí venimos las tres Super chingonas Aquí estamos A través de la cuenta Venimos De recoger un toro 40 mesas El equivalente de sus sillas 8 sillas cada mesa Aquí viene la super chingona Queremos charlar un poco Con nuestro público Hermoso y querido Saludos Hola, saludos Ahí hay saludos para mi No es en vivo, estoy vendiendo Aquí venimos Solo porque dice saludos para mi Sandy No, es que ahí decía saludos para Sandy Ah, si dice no soy en vivo Me descubriste O si dice saludos para Sandy Que qué guapa eres No es cierto No estamos en vivo Dino Hola Hola La brincadera Aquí vengo Yo ya me cansé Quería comentarle que ya me cansé De ser pobre Y Tengo una solución Jueguen Jueguen Moletitos Yo estoy jugando estas cosas Yo antes no creía en estas cosas Pero Hasta que un día llegué yo a un gasolín Y me tienen que dar 5 dólares de cambio Y me dijo una persona que estaba allí No quieres llevarte un ticket Y yo le dije ¿Te vas a volar a comer? No No te puedo Y entonces le dije que Bueno Y luego le dije ¿Cuál me recomienda? Me dijo Que escojas Mira Entonces ya mire Había uno color verdecito Y como el color verde me encanta Igual que el amarillo Entonces dije Este Y me lo llevé ¿Y qué creen? No saco nada ¿Qué creen? Saqué Bueno Lo voy a hacer de emoción Rasqué Y rasqué Y rasqué Y me quedaba el último numerito Y le dije a Dino A mi princesita Le dije Dino Arrascate El último El último Me dijo No huesos Es tu suerte Le dije Humilde la chamaca ¿No? Acepté Entonces Procedí a rascar El último cuadrito Que me quedaba ¿Qué creen? Rasqué Rasqué El último numerito Era número 29 Y yo miré Y decía No hay 29 acá Y tiene aquí ¿Eso qué? O sea Y mire y mire y mire Y que miro la cantidad Acá se vienen burlando de mí Y acá No tengo 11 Este Ahí se sabe De malabueño Entonces Rasqué Y decía Que era ganadora De 10 mil dólares Dije No No Y yo le creía Y Dino No me creyó Y yo Le dije Ve pregunta Mejor Antes de brincar yo Sí A lo que me dirigí Posteriormente Adentro Adentro de la gasolina Ingresé Hacia el fondo De la gasolina Y me fui La mano izquierda La mano derecha Y estaba la persona Ahí Y le dije Que aquí decía Que tales Y que tales ¿No? Y que tim tim Bueno Revisó Y dijo No manches Eres ganadora De 10 mil dólares Y agarró El boletito Y lo No sé qué tanto Hizo ahí Y yo le decía Mi boleto Y ella Ya para ahí Y para abajo En serio En serio Ajá Brinque y brinque Y que Ay no Que felicidades Sino que El boletito Venga venga Le dije Yo sí Sentí que se lo estaba quedando Entonces Yo en aquel entonces Pues no tenía Un estatus Legal Ahora sí Gracias a Dios Entonces Me dijo que Probablemente No me iba a poder cobrar Y bla 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 Y yo dije Bueno Le pido Ayuda a alguien Y entonces Le pedí ayuda A una persona De mi confianza No digo nombres Y ya me lo cambió Pero sí Desde ese entonces Entonces Para Creo en estas Cochinaditas ¿No? Pero que creen Estas tienen Y yo ya los invertí Como tres Ves Porque me agarro Un vicio Un vicio Pero ahora no se pone ¿Ya te gastaste Los diez mil dólares Que te gastaste Sí Ya me agarre Me gasté Los diez mil Que me gané Y luego otros diez En el meldito vicio Y así Y así Pero después Al mes De que me agarre Diez mil Me gané Otros quinientos Y así Le he ganado De diez que cinco Ah no ocupo tanto Es lo que venga ¿No? Esa carita Esa carita Sarcástica Que te Y acá la otra Ya les aburrí un poco Bueno en fin Vamos a ponerle fin A este Vídeo Sí Sí No les platiqué Mi historia Por eso estoy Rasca y rasca Porque me quiero hacer Quiero que Dios Por lo menos Me dé un milloncito No está rasca y rasca Ráscame No como si Ay sanillo Sirve con sorroña Gracias Yo también Siempre me la paso Rasca y rasca Ya 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 Acá Esta niña También me dice Ráscame Ráscame El pómulo izquierdo ¿Cómo se llaman Los gustos que están detrás? No Las paldas Yo siempre No más te digo Que las paldas Oh Las paldas Yo me acuerdo Que son pómulos Me acuerdo Porque adivinaron una vez Le sacaron uno Con un golpe Sí Aquí En un pleito callejero No somos de pleito Pero una señora Cuando llegó la contraria Así le fue Pero se llegó Las chichimas Llenas de greñas De dinora Y el pómulo No A mí me lo sacaron Era a mí A mí me dio una patada Ah A mí me dio una patada Aquí Aquí Y el ojo se me hinchó Y luego me dio una patada Aquí Y me reventó el oído Y huele por más desgraciada Dijo ¿Qué le dijiste? Al otro te va peor Al otro te va peor Y yo cuando me la joven Y ni chao Bien cerrada Sí Pero sí fue cierto A esa vez Nos peleamos en gacho En el zombie No somos verduleras Nada que le parezca Pero Ah que golpiza No tiene No bueno Sí Pero también Nos fueron limpias ¿Eh? Un día se cayó Por haberme golpeado tanto Y se ensució Y el otro Se fue bien manchado De la sangre Que te sacó De la nariz ¿No? La gente No lo tiene que saber En fin Bueno No se les olvide Suscribirse A nuestra página Superhuesos Vlog Síganme Y los sigo Soy de palabra ¿Eh? Palabra de Ramírez No vuelve atrás Mayada sepeída No sé si es bien No es que luego no nos encuentra así Soy Ramírez de Cruz Cruz Que se vaya el diablo Y venga Jesús Bueno No se les olvide pues Aquí los hablamos En nuestra cuenta Tiene buen contenido De muchas aventurillas Hasta pleitos Pueden hallar ahí Te amo tanto Te amo Te amo Te amo Escrambo Estrambó Estrambó No sé qué reduce eso Es que no se me viene acordando Porque una vez fuimos a la escuela De inglés De inglés Y yo no me da tanta cura Porque le decían a Dinara Estrambó ¿Qué lea ahí? Que lea ahí Y Dinara le decía Leía Y volteaba para con el maestro Estrambó 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 Yuli Queen Peinados O sea Ahí van a encontrar Buen contenido Hace manualidades Hace peinados Hace ¿Qué? Un montón de cosas Un montón de cosas Pero puro contenido Sano Y en TikTok En TikTok También sigan a A Arroba Ramírez Yogi 3 ¿Pasó eso en la tu cuenta? ¿No? ¿Qué cuento? Que no Apa no merece Háganle captura Por favor Dino ¿Por qué se dobra? Porque me gustó ¿Por qué me importa? Me está dando el tete Se oye como un Este correo electrónico El correo Bueno, cada quien Voy a tener que dar unas clases A esa niña De esas cosas Porque hoy Arroba Ramírez Yogi 3 Mejor ponle Amo a mi tía Huesos Y punto Ok Ahora sí Nos despedimos No se les olvide Suscribirse a nuestra página Superguestos Vlogs Y venga nos sigo Se les quiere de gratis Aquí con ustedes Superguestos Vlogs